Autoservicio La Quinta da a conocer el primer madrugón del año 2020. Las familias barranqueñas tendrán la oportunidad de comprar y disfrutar de descuentos en todo lo que tiene que ver con los productos de la canasta familiar. El madrugón de Autoservicio La Quinta empieza el día de hoy, 25 de febrero, y va hasta el 28 de febrero de este año. Encontramos descuentos desde el día, hasta el 60% de descuento. Toda la canasta familiar. La supervisora de Autoservicio La Quinta entregó detalladamente cuáles son los productos que se encuentran con el descuento, de igual manera los del 10 y hasta el 60%. Toda la tienda la tenemos con el 10% de descuento, jabones los tenemos, detergentes en polvo lo tenemos desde el 40% de descuento, el 20% de descuento, en pañales guini, pañales hoggies, frutas y verduras lo tenemos con el 10% de descuento, 10% de descuento en carnes y carnes, pollo el gustazo tenemos el 15% de descuento. La garrafa límpido de 9.800 pesos quedó en 3.920 pesos. Es importante que los hogares barranqueños tengan en cuenta la fecha de inicio de este madrugón, para que aprovechen de las promociones y descuentos que se tienen preparados en los productos de la canasta familiar. Bueno, queremos invitar a toda la comunidad barranqueña que nos visiten estos cuatro días de madrugón y que pues obviamente aprovechen todos los descuentos que le brinda Autoservicio La Quinta. La invitación es extendida a todos los hogares para participar de esta gran fiesta de descuentos.